La noche me ha sorprendido, no he esperado volverte a ver ¿Por qué decidimos yo en vez, después de la última vez? Si que cambiamos un poco, no me digas que no es cierto Lo nuestro fue para siempre, y en un solo momento Esta noche no me pidas nada, solo el pulso de los ojos Esta noche no olvidemos todo, solo háblame de amor Esta noche no me pidas nada, solo el pulso de los ojos Esta noche no olvidemos todo, solo háblame de amor No quiero saber qué hacer yo, voy a arreglar tenerte aquí Y no me preguntes nada, si mis ojos hablan por mí Sé que la vida es de trampas, mi cariño está profundo Por aquí estamos mi alma, como el antes para juntos Esta noche no me pidas nada, solo el pulso de los ojos Esta noche no olvidemos todo, solo háblame de amor Esta noche no me pidas nada, solo el pulso de los ojos Esta noche no olvidemos todo, solo háblame de amor Si que cambiamos un poco, no me digas que no es cierto Lo nuestro fue para siempre, y en un solo momento Esta noche no me pidas nada, solo el pulso de los ojos Esta noche no me pidas nada, solo el pulso de los ojos Esta noche no olvidemos todo, solo el pulso de los ojos Esta noche no me pidas nada, solo el pulso de los ojos Esta noche no olvidemos todo, solo háblame de amor Esta noche no olvidemos todo, solo háblame de amor Esta noche no olvidemos todo, solo el pulso de los ojos